Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo con arquitectura Yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo, cómo es que estás Taz dura, yo te doy un veinte de diez Taz dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Déjate, dale, buh, mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tira de Daritaki y el disco duro Pulpo y Rome, que me está ligando, se somen Dura, dura, guau, dura, blaze Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nada